Que onda amigos como estan? Bienvenidos a otro video mas de GTA 5 policias que espero les encante, les guste mucho y comencemos con esto Antes de iniciar con todo esto amigos recuerda suscribirte ahora mismo para que no te pierdas absolutamente ningun video Deja tu like para yo asi saber que quieres mas videos de este estilo super ultra mega epicos Ya se la saben cracks maquinas fieras y ahora si vamos a quien nos estan llamando lo mas rapido posible Por fin ya traigo compañeros, siempre me regañan, me dicen hey es que no manches porque no traes compañeros Estamos llegando en modo silencioso amigos, tambien por aqui les dejo mi otro canal para que vayan a seguirme Estaria bastante genial ya que ya mero llegamos a los 100 mil, ok me estaciono aqui Lo que vamos a hacer es pedir refuerzos, claro que si local patrol, local swat team y new swat y listo ok Excelente estamos en posicion compañeros vamos a proceder de la manera mas discreta posible En 3, 2, 1, oh que esta pasando enfrente de mi un camion, ok Ok nos vamos a mover, nos vamos a mover, al parecer no se han dado cuenta, vamos con mucha precaucion Vean como tienen aqui camionetas Ok mas, ok vamos bien, vamos bien, mi equipo, donde esta mi equipo Vean como se estan saltando por alla Ok, donde esta llegando ese impacto Pedí ayuda, pedí ayuda, retirada, retirada Un poco, un poco, un poco, retirada, retirada No, que, me atrapillaron Ok, ya esta llegando el apoyo, miren un R8 No manches Aqui vi a uno, aqui vi a uno, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Vamos a intentar acabar con todos amigos Son un monton, son un buen, pero Lo logramos, eh, lo logramos Ok, vamos a entrar por una, eh, alterna Una solución alterna Porque la verdad si son un buen, simplemente para detener a un pandillero que esta hasta arriba amigos Y es lo que vamos a hacer ahorita, o vamos a intentar hacer detenerlos Mi equipo se mueve muy lento, eh, no se a que se deba eso de que se muevan tan lentos Pero espero que ahorita me alcance, porque de verdad si voy a necesitar ayuda Voy a ver si puedo subir por aqui, perfecto, por aqui podemos subir compañeros Vamos, vamos a darle Ok Mis compañeros, donde estan, los necesito Pero de ya amigos, los necesito de alla Compañeros, vamos a movernos lentamente Por aqui podemos ver algunos Por aqui podemos ver algunos Eh, negativo, negativo, zona despejada Oh, que rapido, que rapido, perfecto Bienvenido compañero, bienvenido A la guerra de GTA V Siguiente Se estan brincando la barda, vean, se estan brincando la barda Se estan retirando, se estan retirando Vamos a bajar nosotros tambien Ay, 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 no manches, ahi hay Ahi hay, uh, casi, 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 casi Ok, ahi acabo de ver uno A donde vas, a donde vas, a donde vas Ok, vamos a proceder con los que estan aqui abajo Al parecer son mas de los que se habia, eh De los que habian dicho amigos Dijeron que no habian tantos Y vean cuantos hay por aqui La verdad esta infestado De este tipo de personas Que no manches Si traen buenas armas tambien Para acabarla Uy, me estan disparando Me estan disparando De donde, de donde, de donde Con precaución, con cuidado Perfecto, perfecto Sigámonos moviendo, sigámonos moviendo Vamos por aqui A ver si podemos subir Ok, esta eso, pero Igual si lo puedo, si lo puedo, si puedo Ahi esta, excelente Y, esta me gusta, esta me gusta Por si hay alguno Por si hay alguno Tenemos que traer la escopeta amigos Para andar muy atentos Para cualquier situacion que suceda por aqui Zona despejada Mi equipo SWAT me viene siguiendo Un poco lento Pero me sigue, me sigue Ok, vamos a bajar por aqui con cuidado Oh, oh, oh Pensé que era uno Pensé que era uno Es uno de mi equipo Del equipo de policia Vamos, nos movemos con mucha precaución Son rapidos, eh Son rapidos Son buenos elementos Ok, por ahi esta cerrado Y tenemos que investigar Donde esta Ok, sigo escuchando voces Tenemos que investigar Donde esta el lider El jefe de aqui Ok, zona despejada Por esta parte Y seguimos moviendo Recuerden amigos El video esta en 4k o 2k Por si lo quieren ver En esa calidad Ya se la saben Vamos a movernos por esa parte Ahora vamos a ver que sucede A ver si encontramos Al lider Al jefe Que anda por aqui Con cuidado Con precaución amigos 10-4, 10-4 Confirmado Hemos abatido A la mayoría de sospechosos Ok, vamos a saltar por aqui Voy a ver si mi equipo Puede saltar Espero que si Y pues nada Detener el jefe Si es que lo encontramos ahorita Ok, veo el helicóptero Veo el helicóptero de oro Nos seguimos moviendo Con mucho cuidado Que paso aqui Con precaución Cuidado Cuidado Este es El lider Esta desmayado No tiene ningun impacto De bala Esta desmayada La persona Y por esta parte Oh Estan disparando Estan disparando Con mucho cuidado Precaución Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Puede estar en cualquier lugar Amigos Puede estar en cualquier lugar El sospechoso Ok El lider Jefe De los cholos Que andaban por aqui Esta desmayado Quien sabe porque Esta muy raro eso Que le haya pasado eso Lo que vamos a hacer Es pedir una ambulancia A ver como suben Hasta aqui arriba Amigos Pero Perfecto Ya lo tenemos Vamos a descender Vamos a descender otra vez Vamos a ver que tal Anda esto A ver si hay mas Personas que estaban Tratando de acabar con nosotros Porque la verdad Fueron un buen amigo Si yo siento Que todavia Debe de haber mas Por aqui Igual vamos a bajar Vamos a ver que tal anda la zona Vamos a estar restringiendo Cada pasillo Y verificando Que ya no haya Ningun Otro Jugador Por esta parte Me aviento Me aviento No pasa nada Sigamos investigando Hay que ver bien la zona Los impactos Venian mas de la izquierda De alla amigos Del otro nivel Entonces me voy a ir Oh se aventaron tambien No andan con todo mi equipo Ok Vamos a bajar Vamos a ir por aqui Vamos a ver Aqui esta despejado Bajamos Y Escuche voces Con mucho cuidado Seguimos Seguimos Aqui estan sus demas camionetas Ok Por esta parte Creo que es una despejada Esto Ahi viene el paramedico A juntar la persona Que esta ahi arriba Aunque Creo que yo deberia subir Ven ya los estan Voy a ver si lo pueden revivir Y sirve que lo arresto Para que Diga Por que hicieron esto Que estaba pasando Si iba a hacer una reunion Que es lo que estaba sucediendo Ok amigos Lo revivio Lo revivio Hey Estas arrestado Arriba las manos Perfecto amigos Perfecto Cuando no tienen Una mancha roja Al lado de ellos Es que estan vivos Simplemente estan desmayados Ok Matt Selvens Vamos a presionar numero 8 Para que vengan por el Y se lo lleven directito A prisión Por andar aqui En este movimiento Amigos Las grúas Para que vengan por este tipo De vehiculos Que andan en esta zona Amigos Yo paso a retirarme Y decimos No es su trabajo Que venga la policia Que corresponde ya a esto Vean mi equipo Se saltan muros Y todo Donde deje mi camioneta Creo que esta es Perfecto Pasamos a retirarnos Vean el desorden El movimiento Que se hizo aqui Grúas Patrullas Ambulancias No brother Esto si es Un movimiento Esto si es Una buena misión Ahora si Procedo a hacer otra Amigos De una misión Donde estamos peleando Contra cholos A una misión Donde estan robando Una licoreria Entonces vamos a ver De que se trata esto Oh Van a escapar Van a escapar Ahi va uno Vamonos 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 No brother Con esas calmas Ya se nos peló Ok Ahora si agarramos Persecución Agarramos ruta En persecución Amigos Se perdió el punto Se perdió el punto De conexión Pero no pasa nada No pasa nada Ya lo tenemos ubicado Sabemos que auto Trae Espero encontrarlo Por ahi no va Por ahi Ok Creo que ya lo vi Creo que ya lo vi Ese es ese Perfecto Vieron No hombre Inteligencia militar Inteligencia estadounidense Amigos Somos los mejores Chocamos Pero eso es lo de menos Eso es lo de menos Y ahora estamos en persecución 10-4 Cambio 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 10-4 10-4 Confirmado Confirmado Estamos en plena persecución Vean ahi va un oficial En un carro No oficial Vaya Entonces vamos a ver Si nos ayuda Para arrestarlo Ya que esto Se esta saliendo de control Y se robó un auto Muy bueno Aparte robó En la tienda Y aparte Se robó un auto Ese señor Es un ex Experto A ver Pero no No con nosotros No en nuestra guardia No en nuestro turno Amigos Si les esta gustando Este video Revienten ese botón De likes Y suscribanse Si son nuevos Dejenme un comentario También No brother Con esta no me mueves Con esta no me mueves Vámonos 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 Bájense todos Bájense todos Arrestenlo 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 Ahí esta Bájate el vehículo Señor Por haber Robado en la tiendita No carnal Mala idea Mala idea Perfecto Lo tenemos Tenemos al custodio Tenemos al sospechoso Lo arrestamos Vean No era la policía Era el agente secreto Guardia de seguridad Que trabaja en la tienda Amigos Ya la detuvimos Vamos a llamar al número 8 Para que vengan por el Obviamente Y este carro Como es robado Pues vamos a llamar A una grúa También Excelente Excelente Vamos a pagar Nuestra sirena Hemos llegado Vamos a hablar con el señor A ver que paso aquí Ah señorita Buenas tardes señorita Como estas el día de hoy 258 dólares Se robó Pues bueno Ya la detuvimos señora No pasa nada Fue un placer Haber trabajado para usted Y ahora si Procedemos Vamos a retirarnos Amigos Un hombre que yo estaba Pensando en decirles Ustedes son compañeros Pero no se Ustedes que piensan Igual si tienen un nombre Dejenme aquí en los comentarios Otra cosa Es que Por ejemplo Esta persona que traigo aquí A mi lado Es mi pareja En el tema Policial Policiaco No se Suena medio raro Decirles Hey pareja Como estas pareja Suena raro Pero ustedes Dejenme aquí en los comentarios Que les parece Y pues Vamos a la siguiente Tenemos un vehículo inusual Un reporte Que lleva sustancias Ilegales Dentro del vehículo Amigos Vamos a detenerlo Claro que si No ya no voy a chocar Hashtag Edgar no choca Y recuerden amigos Todos los domingos Es hashtag Domingo familiar Que hacemos directos A la 1pm Para que no se los pierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos 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 a ver Si se detiene Para que no nos haga Esto más difícil Amigos 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 La habló gente La habló gente Para acabar con nosotros No carnal No te lo voy a permitir No te lo voy a permitir En esta ocasión Vean Mandó motos Mandó motos Compañeros Vamos a puncharlo Vamos a puncharlo Mandó un mustang Y mandó Motos Miren Ok Acabamos con las motos A ver si no choco Perfecto Perfecto Aquí 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 Vamos 10-4 10-4 Confirmado Voy a pedir apoyo Voy a pedir apoyo Vamos Aéreo 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 Ok amigos Aquí están Aquí están Los que nos están siguiendo Por detener a su compañero Ok la camioneta Ok ya vi ya la camioneta Ya la vi Ya la vi Este del mustang También nos lo mandó Ok ya acabamos con ello Ya llegó El equipo aéreo También Vamos 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 Todos Vamos todos Están arrestando Excelente Yo voy a ayudarle Pidiendo la grúa Para que no Haya bastante Tráfico por aquí Porque ya se está empezando A ver el tráfico También por acá Tenemos algunas personas Caídas Vamos a llamar A la grúa El del mustang Amigos También ahí quedó La persona del mustang Voy a llamar Otra grúa por aquí Vamos a retirar Todos los vehículos Para que sean almacenados Y aquí tenemos A la señorita Vean Era una señora Perfecto Y aquí rápidamente También procedemos A pedir una grúa Y una Un coronel amigos Porque como tiene Un charco De sangre Pues ya Eso ya entra Como una persona Que ya no se puede hacer Absolutamente nada Por ella Y creo que por acá Listo Ya la van a restar Excelente No sé cuánto tiempo Le vayan a dar en la cárcel Vean ahí va la moto Y todo amigos Que se sube a mi equipo Perfecto Me paso a retirar de aquí Ya se está haciendo Mucho tráfico Vean va a chocar Les dije chocó Uno que siempre Se la pasa chocando Toda su vida amigos Ok Nos bajamos aquí Y hasta aquí Y hasta aquí Y hasta aquí despido Este video amigos Si les gustó Compártanlo Suscríbanse Activen la campanita Para que no se pierdan Absolutamente ningún video Recuerden Subo videos de lunes A sábado A la 1pm Hora México ¿Qué pasa carnal? ¿Qué pasa? Me arruinaste Mi despedida de video También déjenme un comentario De qué próxima patrulla Podríamos traer ¿Quieren nuevamente Esa patrulla? Dejen un like Y ahora sí me despido Y nos vemos Hasta la próxima